Buenas tardes profesoras y compañeros, en este momento es importante que estamos viendo en los valores y ángeles. A continuación, cada uno de nosotros se presentará con sus nombres y apellidos. Soy Ramiro Gamonal Héctor. Buenas tardes, yo soy José Luis Plaza Coyotupa. Buenas tardes, yo soy Yarley Flores Vargas. Buenas tardes, soy Rodolfo Calderón Romero. Hoy en día estamos viviendo un suceso inesperado en la aparición de una enfermedad llamada COVID-19 que está causando, acabando con la vida de las personas que lo contraen. Por esta razón, hoy hablaremos de las acciones que las personas están tomando y a que a estas alturas vemos que algunas personas toman las medidas como otras no, ya que el presidente tomó acciones como decretar al estado de emergencia en el Perú acompañado de un decreto supremo en donde se registran algunos derechos como por ejemplo el derecho a la libertad en la cual no podemos salir de casa. Pero hay gente que no cumple estas normas, lo ignoran y están ocasionando un contagio de este virus. En esta coyuntura que atraviesa nuestro país han sucedido muchas tragedias como la muerte de personas, pérdida de trabajos, causando así la escasez de dinero y entre otros. Sin embargo, ante estos problemas, el estado peruano se hizo ajeno ofreciendo distintos bonos como por ejemplo el bono familiar, el bono universal, el bono independiente y la devolución del AFP y algunos canastros con productos de primera necesidad. Por otra parte, gracias a la solidaridad de las empresas peruanas que tuvieron la bondad y donaron libres hacia las familias. En este largo periodo, podría apreciar muchos casos de generación. Hemos visto cuando los vecinos apoyan entre sí. Sin embargo, en esta situación tan difícil que el bafón del Perú, hemos visto la otra cara de la moneda. Hay personas muy egoístas que no acatan las normas dictadas por el presidente de la República. Otro caso que hemos podido observar es la avaricia de parte de los vendedores, quienes incrementaron significativamente el precio de los productos de primera necesidad. Así, aprovechándose de este beneficio para su beneficio propio. También se ha visto que algunas personas empezaron a saquear a los camiones que abastecían con los insumos de primera necesidad para satisfacer la necesidad de las personas, lo cual hace que el Perú no avance. Y la conclusión que podemos sacar de eso son cómo hemos podido apreciar los datos en los ejemplos anteriores. Hubieron personas que actuaron bien y otras mal. Sin embargo, debemos tomar conciencia y actuar en bien de la comunidad, buscando el bien común para todos nosotros. Por esa razón, hoy más que nunca debemos poner en práctica los valores que hemos aprendido en lo largo de nuestra vida. Y como ya sabemos, los peruanos siempre nos hemos caracterizado por ser un país unido y solidario, por lo que debemos demostrar todo esto que hemos formado como país. ¿Cuál es la relación del tema con los derechos personales humanos de la Constitución Política? La relación sería que nuestros actos tienen que ser reflejados de acuerdo a las leyes y normas de la Constitución Política del Perú. Además, cabe recalcar que el presidente Vizcarra lanzó un decreto de derechos y otros donde se garante la necesidad de cada persona. y ciudadano de nuestro país es acatar esas medidas dadas por el gobierno. ¿Cuál creen que sería el antivalor principal y por qué? ¿Y cuál el valor? ¿Y qué valor le aplicarías? Los antivalores que hemos visto en este tiempo son el egoísmo y la avaricia. Ya que las personas piensan en sí misma y no en los demás. Le aplicaríamos la solidaridad. ¿Qué aprendiste? ¿Para qué sirve este tema en los tiempos actuales? Como hemos visto, hemos aprendido que existen muchas personas egoístas. Sirve para darnos cuenta que existen malas y buenas personas en estos tiempos y que nosotros podemos ayudar a mejorar el mundo y también a nuestro Perú para que tengamos una mejor calidad de vida.